Por otra parte, el hombre que admitió haber iniciado un gigantesco incendio forestal en el condado Larimer se entregó esta mañana a las autoridades. Tras su arresto, Thomas Howey, de 36 años, fue instruido de cargos agravados por iniciar un incendio intencionalmente. Este hombre fue puesto en libertad condicional momentos después de pagar una fianza de 10 mil dólares. De acuerdo con los investigadores, Howey estaba realizando algunas quemas en la parte trasera de la casa de su padre cuando los fuertes vientos hicieron que las llamas se propagaran a la maleza del lugar. Este gigantesco incendio comenzó el 1 de abril y solo pudo ser controlado 10 días después. Consumió 2.940 acres de terreno, destruyó 13 viviendas y afectó varios vehículos. También tres bomberos resultaron heridos y se estima que los gastos para combatirlo superaron los 3 millones de dólares.